Eso ni se pregunta. Todos deberíamos tener libertad para elegir. ¿Qué es eso? Los hombres que se estarán entrenando. ¡Maldición! He de encontrar a Mario y avisar a las tropas. Mis hombres están en el patio. Los guío por detrás y flanqueo a los atacantes. No dejes que te vean. ¡Son los Borgia! ¿Cómo no los vimos antes? Se habrán concentrado en el este por la noche. Debemos contenerlos hasta que los aldeanos escapen. Me ocuparé de eso. ¡Usa los cañones que hay en la muralla! ¡Yo voy a liderar el asalto frontal! ¿Lo tienes? Lo tengo a buen recaudo. Los Borgia no deben atravesar la muralla hasta que todos estén a salvo. ¡Juntos por la victoria! ¡Juntos! Tío, ten cuidado. ¡Claro! ¡Haz! ¡Juntos! ¡Faz! ¡Juntos! ¡Faz! ¡Faz! ¡Suscríbete! Señor Auditore, gracias a Dios. Tenemos que contener el ataque hasta que el pueblo escape. Carga el cañón. ¡Estrulla sus cañones, señores! ¡Aquivarán con nosotros! ¡No! 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 ¡Si la mitad de los habitantes han huido! Está muerto, señores. Hay gente de la vida que aún no ha escapado. ¡Siga! ¡Que si todos los habitantes están fuera de la muralla! ¡Nos ha salvado! ¡Estáis soldados subiendo a la muralla! ¡Señores, olviden los cañales! ¡Deben de cañarlos! ¡Vaya! ¡Yo me escupo de esto! ¡No habrá piedad! ¡Matar a todos! ¡Venga! 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 ¡Gracias!